Esa perro banda, con la mano arriba, hueva, hueva, hueva Todo mundo a la pista y vamos a iniciar a bailar, una perro hueva Sale, pega Va a bailar el Junior Sa, sa, pega, vamos Llegó papá perro, para el pecejado, papá chavita, para el Willy Para mi monata, dale, no da la barota, dale Todo, si, monarquera, y la Kimberly, sabroso, dale La Bailando Carito Para las hermosas tóxicas La pequeña Michelle La banda cantallera Es el chafajito del sabor De parte de la Kimberly El viento sopla El sol brilla Toda la banda del rojo Cachorro 5, siempre de por vida Siempre va mi perro Jody, Jody, Kelly, Chelsea Toda la banda Producción es Barrendero TV Esa central se unida en la TV hasta Guamata Yo estoy llorando ¡Qué bonito! Para Joshua Donnie Para mi mamá Patti Y mi papi Lisa Que nos sintoniza Desde Los Ángeles, California De parte de Kimberly Echale un perrazo A ver Un perrazo ¿Cómo dice? Mira, mira, mira Te quedas en mi pensamiento Me siento que te seguiré queriendo Daría más que fuera Porque en el tren ¡Qué bonito baila esa chaparrita! Mi amor ¡Qué bonito baila esa chaparrita! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Venga! Me siento que te seguiré queriendo ¡Dale bonito! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Oye qué bonito dice! ¡Sabroso! ¡Vamos! 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 ¡Valentemo! ¡Y su amor la Betty! ¡Zona Azul! ¡Lleve toda la vida! ¡Ándale Liz! ¡Toda mi banda de Tijuana! Estuvimos el fin de semana Allí en Tijuana ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Nos llevaron a las pulgas manitas! ¡Vamos! ¡Todo el día lo que fuera por tenerte aquí! ¡Mi vida no es la misma si no estás aquí! ¡Por ti todo el día tomando! ¡La que le gusta! ¡Vamos! ¡A carito! ¡Y la chica! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sóblele para mí! ¡Sóblele para mí! ¡Sóblele para mí! ¡Sóblele para mí! ¡Échale otro cachito! ¡La banda de Tijuana! ¡Déselo cachito! ¡Gatito mío! ¡Dónde la banda de los inactivos! De sonido Te quedas de mi pensamiento Que te seguiré queriendo Puro, puro bajadero Puro bajadero Mi compadre Javi Barbosa Inactivo De la mía Del hueco Viva mi La día de que te quedas Tan cerca de mi Mi amor Que bonita venga ¡Sabroso! ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Una perro muepe en esta noche! ¡Venga!